Hola que tal chicos, vamos a continuar jugando Elden Ring y vengamos continuando lo dejamos en el capítulo anterior, en esta ocasión estamos en el mausoleo de Morkoth, la verdad que esta fue una zona que acabo de descubrir, vamos a continuar explorando esta área y a ver que encontramos, ya acabamos con la zona de Dirrani, vamos a ver, no se que podemos encontrar en esta área, ojo es muerte, si es muerte, si puedo pesarme el caballo o no, a ver no es una zona muy grande, la verdad es que no se si tenemos que ir por arriba o por abajo, ¿La cueva? No. Morkoth, ¿me suena ese nombre? Creo que ya lo habíamos peleado contra este bicho. ¿Cómo moriste? Es una forma de morir. Ok, no. Ok, no. El Fuertes, ¿eh? Sí, son bichitos fuertes Creo que hay otro A ver, el espíritu volador que está, ¿por aquí dónde está? No, no, no! No, no, no! Vamos a ver Vale, estas dos son dependientes de estos bichitos rojos Que por cierto se cortecen bastante A los que podemos encontrar en la zona de Raya Lucaria A la zona de Raya Lucaria A la zona de Raya 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 No sé qué voy a encontrar. ¿Eso me da envenenamiento o algo? No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, ya no tengo uno! Tomate esto ¡Vamos! 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 Aquí tengo un arco de larga distancia ¡Uy! ¡Qué horrible! Y... Zopilote... ¡Qué horrible! Ok... Una forma muy fácil de matar a un zopilotito Ya no hay más Creo que no A ver, vamos a tratar de llevar el arco Ya podemos girarlo Y estamos en zona de gracia Vamos a descansar, de todos vamos a ir subiendo Nos da 10.000 almas Si pasas ahí, igual puedes farmear muy fácil Tendrías que matar aproximadamente Para yo subir de nivel No tantos A ver, es algo que obviamente no voy a hacer Me da una pereza estar farmeando de esa forma Esto es volver una pared Pero obviamente por acá tiene que ser Bueno, eso espero No puedes dar un caballero No Podría pensarlo por acá arriba y no 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 tengo la verdad idea cómo llegar ahí. ¡Suscríbete! 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 La verdad fue un poco nervioso, creo que ya había un caldo saliendo esa Casi lo mato sin que lo toque Ah, va a pedir un libro de guerrero Aquí estamos, lo sabemos Dijaros Subtítulos en la caja Subtítulos en la caja ¡Vamos a cambiar para generos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!